Digamos un artista en Guatemala que diga, me voy a casar, me voy a comprar una mi casita, voy a comprar un mi carrito, ni miércoles. Hay chistes bonitos que no son de doble sentido se le llama. Entonces uno lo cuenta y la gente la mal crea a la que lo entiende. Imagínate que yo te diga Beatriz a ti, vamos al cine y toda la gente me va a ver acompañado de tu belleza y todo eso. ¿Verdad? No va. ¿Quién es ella? Es su hija, es su nieta. ¿Quién es ella?